Oh, yeah Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Como te lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Y te boté De mi banda y te solté Yo te solté Cual mujer ya se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, 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 yeah Baby, la vida es un ciclo Y lo que no sirve, yo no lo reciclo Siempre de mi vida me deté Que siento que no me lo canes calmarte, okay Yeah, ya yo me cansé de tu mentira Ahora hay una más dura que me está Y todo es que no es un final, todo es vida Y usted ha pasado lo que no ha dado nunca vida Deja por fuera Y mi culpa no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo que no se repita No creo que lo que no es un perreo sucio en la placita Yo te solté Yo te solté Y yo te solté Y yo te mandé Yo te mandé Y a tu amigo ya me lo haré Y yo te mandé Yo te mandé Y yo te mandé Y yo te mandé Y yo te mandé Y yo te mandé Yo me mandé Y yo te mandé ¿Cómo dice Garazú? Cierra pa' los oídos Cierra los ojos y pienso Esto es lo que hicimos, baby Aprendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu desmido La silla fue en el carro Me grita pa' los oídos Cierra los ojos y pienso Esto es lo que hicimos, baby Te di confiar si me fallaste Oblaste de mí y me humillaste Me jodas que te fuiste y me explicaste Me viste a mi película y viarte Ahora quienes saben lo que pienso de ti Me siento para abajo porque no estás aquí Y así como viviste, ¿qué te puede decir? ¿Cómo dice Garazú? ¿Cómo dice Garazú? No te voy a negar que te sufrí la paz en mar Pero me superé y de mi vida te boté Te boté y te di banda y te solté Yo te solté pa' cojar a te mandé Yo te mandé y le murió y te solté Yo te solté pa' cojar a te solté Yo te solté Yo te solté pa' cojar a te solté pa' cojar a te solté pa' cojar un ratón